Este smartwatch que están viendo tiene inteligencia artificial, así que no es cualquier reloj inteligente que puede ser económico para todas las prestaciones que ofrece, pero se me hace impresionante que por menos de 69 dólares, que son menos de 1.500 pesos mexicanos, puedes llevarte un reloj que viene con muy buenas características, con muy buenos materiales, créame que tengo una experiencia absoluta de cómo funciona y me sorprende demasiado. Y estamos hablando del modelo Kumi Gear GT3, un reloj que vale menos de 69 dólares, para ser aproximados casi 1.500 pesos mexicanos, pero con la novedad de la inteligencia artificial, que es algo que se pone hoy en moda, que ha sido muy beneficiado, pero además lo acompaña ChatGPT. Es algo que tal vez no en cualquier reloj vas a poder ver, y menos por su precio, pero es interesante cómo funciona y cómo lo podemos aprovechar. En el desempaquetado podemos encontrar lo que es su cargador inalámbrico, que es algo que me gustó demasiado, qué bueno que implementen cargadores inalámbricos, y llena el tradicional de dos pines, siento que es algo más novedoso para un reloj así, y por su precio, pues no se me hizo nada mal, no cualquier reloj tiene carga inalámbrica. Ahora, aparte de que viene una mica incluida y una preinstalada en el mismo reloj para proteger la pantalla, esto, pues aunque tenga buena protección la pantalla, pero aún así, algo adicional no va nada mal. Algo que me gustó demasiado es en sí la presentación de este nuevo modelo de Kumi, porque presenta una correa que es, no sé si sea totalmente piel, pero se ve hermoso. Esta correa se ve hermosa, hay dos tonos diferentes, ya sea verde como olivio, o lo que es el negro azulado, o sea, es como entre negro y azul, pero me gustó muchísimo, o sea, realmente se ve muy elegante, y en sí se siente, wow, espectacular, pesadito, pero sinceramente incómodo en la muñeca, es algo que me gustó demasiado y hace que se vea muy elegante, sinceramente se ve muy elegante. Oye, lo puedo meter a la alberca, si se llegara a mojar, no le pasa nada, tiene resistencia a lo que es el agua y polvo IP68. Obviamente lo máximo que se recomienda es de 1.5 metros bajo el agua, así que ten esto en conciencia, porque si baja más de esa profundidad, se puede ir metiendo el agua, así que precaución, esto es solamente por si llegara a haber alguna forma que se cae el reloj de tu muñeca, que llegara a haber un accidente y se va hasta el fondo, pues rápidamente, ¿no? Pero no es para tenerlo todo el tiempo bajo el agua, así que ojo con eso. Bueno, aparte de que nos incluye una pantalla de 1.43 pulgas AMOLED y es HD, se ve impresionante la pantalla, muy colorida, muy brillosa, es algo que me encantó de este reloj y además la batería. Si lo tenemos en ahorro de batería así, muy muy fuerte, tienes hasta 10 días de autonomía, pero si por ejemplo le das todo el uso, tienes el ritmo cardíaco, la oxigenación, o sea, todos los sensores disponibles, pues se puede reducir hasta menos de una semana, así que sí, dependerá mucho del uso de la batería. Elegancia más no poder, está combinado entre lo deportivo, pero a la vez lo elegante, porque este crowl que maneja, hace que puedas manejarlo de dos formas distintas, desde el aro que tiene alrededor o el marco de la pantalla, o lo que es el mismo crowl, y de ambas formas se puede girar. Es algo que se me hizo interesante que Navi esté en un reloj inteligente y funciona, es funcional y vibra también al momento de que tú haces los ajustes, o cambias la dirección, cualquier de estas cosas, pues funciona. Entonces, es algo que me gustó muchísimo. La interacción con este reloj es lo que más me encantó. ¿Y cómo funciona? Bueno, se los explico. Es de los muy pocos relojes que he visto que están tan equipados, tanto en ajustes, configuraciones, aplicaciones, o sea, ¿cómo puedes interactuar con el mismo reloj? Porque tiene traducción. Tú puedes tener un idioma original de tu país, y si estás de viaje, puedes combinarlo, y obviamente tenemos que tener la aplicación en mano para que funcione, pero tú puedes hacerlo mediante reloj. También lo que es ChatGPT, tenemos la aplicación instalada en lo que es en sí la aplicación de Kumi, tú puedes vincular tu cuenta, y así puedes sacar provecho, y puedes preguntarle cosas al reloj, y te responde. O si quieres la inteligencia artificial que viene por defecto de Kumi, también puedes aprovecharlo. Quiero un fondo de pantalla personalizado para mi reloj, y él va a buscar una imagen que más o menos vaya la respuesta que tú estás buscando. Entonces, son cosas interesantes, cosas novedosas que podemos ver de un reloj inteligente, que no es ni barato ni caro. O sea, realmente está en el intermedio para un reloj inteligente, pero créanme que en cuestión de calidad, pues se queda corto el precio, porque en serio se ve muy bien. Prácticamente puedo decir que es un reloj que está muy bien construido, muy bien hecho, esta aleación de aluminio de tu reloj hace que se sienta pesado, porque pesa casi 70 gramos, entonces no es ligero, es un relojito que sientes pesadito en la muñeca, pero conforme, realmente sin ningún tipo de restricciones, ni mucho menos incomodidad en la muñeca, se me hace perfecto. Obviamente tenemos lo que son llamadas libres, tú puedes contestar mediante reloj, o desde el teléfono, de ambas formas, también puedes transmitir el audio de lo que es el reloj, o también activar las notificaciones, algunos mensajitos, no puedes responder mensajes, pero ahorita da toda la configuración de llamadas, manos libres, todo lo que quieras saber de tecnología, así para notificaciones, lo puede hacer este reloj. También puedes cambiar el fondo de pantalla, desde la aplicación de Kumi, o una personalización de pantalla, como yo lo hice, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema, si tú puedes elegir el que más te agrade, puedes modificar un poco lo que es, es decir, la posición de la fecha, el ritmo cardíaco, la batería, un poco, no te deja tanto, pero te da la disposición de poderlo hacer. Sí, también tenemos más de 100 deportes, creo que es suficiente los deportes, pero me gustó mucho que viene una acción rápida para yo mismo, o algo que sea simplemente tocar el botón de abajo, y rápidamente para hacer tus ejercicios, que haces consecutivamente o diariamente, entonces creo que es una parte perfecta para hacer un reloj entre deportivo, pero al mismo tiempo elegante, o sea, una combinación de ambas no va nada mal. Ahora vamos a hablar de la parte técnica de su menú, pues es una configuración bastante grande, calculadora, videojuegos, en sí, para lo que es frenar el agua, para que el atavoz se limpie, micrófonos, te da una configuración tan grande, que no termino de decirte que es todo lo que viene, o sea, realmente hay configuraciones que yo ni siquiera he hecho, pero lo viene incluido en el reloj, o sea, configuración a más no poder, vas a obtenerlo en este reloj, o sea, es una configuración de nada acabar, entonces me gustó por una parte, lo único que sí me hubiera gustado es de que agregara una vibración mayor para el reloj, porque al recibir notificaciones, sí siento que vibra, pero es muy leve, o sea, no es fuerte, no es así como presente, o sea, muy apenas siento como que si vibrara, pero muy rara vez, o sea, se enciende la pantalla, pero en sí las notificaciones no están fuertes, o sea, no es fuerte para notificarte así de rápido, o sea, ay, me está vibrando el reloj, o sea, te tienes que dar cuenta después de un rato. En la parte de salud, bueno, te va a marcar en la aplicación lo que haces día a día, o sea, te va a marcar los pasos, te va a marcar lo que caminaste, el ritmo cardíaco si fue elevando, bajando, también el sueño, también la respiración, obviamente la oxigenación en la sangre, lo que es el ritmo cardíaco, obviamente hay cosas que tal vez me hubiera gustado que mejoraran, por ejemplo, la rapidez al momento de tomar tu ritmo cardíaco, porque tarda hasta más de un minuto en poderlo hacer, entonces no es tan rápido, pero es más preciso, los sensores funcionan bastante bien, son muy exactos, pero sí que tardan demasiado, entonces creo que una parte de que sí configurar, yo creo que nada más cuando haces deporte, es cuando está en tiempo real, activándose el ritmo cardíaco, porque de otro modo, en la configuración de la aplicación, te da la opción de ponerlo cada ciertos minutos, apagarlo, o que solamente cuando tú quieras, bueno, eso ya es elección tuya, pero puedes hacer esta configuración, para lo que es la salud. El sistema operativo de cómo funciona, y en Nod es compatible, tanto en iOS y Android, es compatible este reloj, así que ni te preocupes por la conectividad, ahora en el sistema operativo, es donde me encantó, la parte importante de este reloj, para que funcione bien su motor, estamos hablando del motor, pues obviamente de cómo trabaja, pues la primera vez que puedo decir, que es algo que va fluido, es un sistema operativo, que va bastante bien de Kumi, me gustó demasiado, es una personalización, que a mí personalmente, me agradó muchísimo, porque es algo diferente, no es algo que ves comúnmente, en este tipo de relojes chinos, pues Kumi hace la posibilidad, de hacer un sistema operativo, a su modo, una personalización más libre, una personalización, en la que más te agrade, o sea que lo hace diferente, porque he probado, tantos relojes inteligentes, y en la mayoría de casos, tienen un mismo sistema operativo, o sea realmente, en si el menú, las interacciones, cómo funciona, se ven casi igual, hasta poder decir, que algunos modelos, prácticamente igual, y en este caso no, si es muy diferente, es una personalización, que a mí me encantó, es algo diferencial, y que obviamente, hace que sea un mejor reloj, entonces, puede que si sea un reloj, que no sea tan económico, 1500 pesos mexicanos, 69 dólares, pero como lo implementaron, el sistema operativo, de cómo funciona, la batería, la carga rápida, en sí lo que es la pantalla, o sea te ofrece muchas cosas, a un presupuesto, bastante bajo, creo que ese es el punto clave, de este reloj, porque bien puede costar más, por la calidad de componentes, créanme que no se ve, un reloj chafito, o sea se ve un reloj, muy muy bueno, de excelente calidad, diría John, ahora vamos a hablar, un punto importante, y mi opinión, bueno, personalmente, a mí me gustó mucho, el diseño hace que se vea muy bien, combina con mi ropa, o sea puedo traerlo, con cualquier tipo de prenda, y no se ve mal, se ve decente, o sea no se ve como algo, sobre exponiente, acerca de mi ropa, o cómo vestir, entonces, es un reloj, que se puede llevar contigo, tanto en deporte, tanto como algo fino, entonces, no me preocuparía, de ambas formas, está muy bien, la pregunta importante es, cómo vas a utilizar el reloj, o sea te interesa la inteligencia artificial, lo que es la AI, lo que es ChatGPT, lo que es en sí, la personalización de imágenes, por sobre la AI, o sea cosas que tal vez pueden ser diferentes, pero si no tienes planeado utilizar, la inteligencia artificial, pues obviamente el costo, se puede elevar por ese precio, entonces, hay que considerar, que si tienes planeado utilizarla, para la inteligencia artificial, es una mega herramienta, porque pues si, cuando estamos ocupados, buscamos algo fácil de buscar, y pues que te lo pueda dar el reloj, pues es asombroso, pero si vamos por el apartado, de que solamente quieres un reloj, por solamente diseño, batería, y todo esto, no es mal reloj, pero pues si, ya se le varía más, de lo que uno puede recomendar, porque pues solamente, el costo extra, como lo menciono, es por la inteligencia artificial, fuera de eso, es un reloj que a mí me gustó muchísimo, particularmente, se me hace elegante, al mismo tiempo deportivo, pero tiene todo lo necesario, para ser un reloj, que viene completo, así que yo lo recomendaría muchísimo, y por el apartado, de la inteligencia artificial, si no te importa esto, pues hay otras opciones, también de Kumi, pero más baratas, así que, ¿tú qué opinas de este relojito? ¿te gustó muchísimo? déjamelo aquí en los comentarios, y yo me despido, el día de hoy.